Yo le quería decirle, Julita, que si yo me voy a quedarme aquí en el local, yo así como panía en alta, de repente no pegarme la psicosía, yo necesito de algunos excipientes. Entonces yo para eso necesito estar abastecido de fenobarbital, necesito también cucarro, tilines, chicotas, octaridones, liberales, alipí, fenobarbital, aranfetan, cápsula, verde, roja, amarilla, perudrín, cibirín, ritalín, cibrebol, para subir, para bajar, para mantenerse. Y todas esas cosas ustedes las pueden encontrar ahí en la farmacia del doctor Hoffman, él tiene todo el abastecimiento. Y otra cosa que es muy importante para todos ustedes, que si en algún momento, de repente por accidente, ustedes tienen acceso a alguna demigrajea, por favor no las vayan a consumir, y si las consumen, no las mezclen con alcohol, porque si no se los pueden culiárselos. A todos. Eso quería decir.